Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensas en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño es mi cama Pero tú dile a él, que antes te he estado, yo fui primero Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensas en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño es mi cama Pero tú dile a él, que antes te he estado, yo fui primero Todo esto es la mala, tuve que aprender Y el sol y el sol oyendo, lo cago aprendo Y todavía no olvido nada, te he ido el agua en mi almohada Cuando le das tu chingar, nada la detiene De la isla, la camisa, ni en el mueble A los ojos no miraba, si pedía mayantela Dime si él, te lo va a hacer como yo Si mi nombre es tu piel, más cada vez se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ya no piensas en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño es mi cama Pero tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero Tú dices que no me amas, pero extraño es mi cama Tú dices que no me amas, pero extraño es mi cama Tú dices que no me amas, pero extraño es mi cama Yo soy el primero Yo no quiero dejarte volar Yo no soy solo Yo no soy solo DJ By Frente de tu fiesta